Esto dice una y mil veces ¡Va! ¡Dale perruco! ¡Saludos! ¡No te oigo! ¡Uy! Cada vez que me acuerdo de ti se me llenan los ojos de frío por aquello que un día fue mío y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti tu fantasma se mete en mi cama y algo dentro de ti se derramaba solo por ti Si no fuera por esta canción ya me hubiera ido lejos de aquí pero tengo la estrada la ilusión que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré ¿Por qué no muera la ilusión? Y aquí estoy seguro que me escuchará en tu corazón No hay mil veces cantaré aunque me niegues aunque me niegues el amor y estoy seguro que me escuchará en tu corazón A ver un grito la chica soltera ¡Saludos al perruco! ¡Cuídos al perruco! ¡Saludos al perro! ¡Vale, compadre! ¡Saludos al perro! Dale, Verónica fue mío, y hoy no es así, cada vez que me encuentro por ti, por pantalmas se me envenen mi cama, y algo dentro de mi se derrama, solo por ti, si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí, pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí, una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión, y aquí te estoy seguro que, me escucharán tu corazón, y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor, y te estoy seguro que, me escucharán tu corazón... Oh, 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 una iglesia